Inicia la conferencia magistral en el Teatro del Conocido Hotel en el Centro de Taxco, conmemorando el centenario de la Constitución Política Mexicana, en la cual se tratarán los temas de sobre la reforma constitucional en materia electoral. Comentarles que el día de hoy aquí en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Hotel Posada de la Misión, se estará llevando a cabo una importante conferencia, precisamente con el título Reformas Constitucionales en Materia Electoral. Esta conferencia será impartida por el doctor Luis Carlos Ugalde, quien en su momento fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral. Y bueno, esta conferencia es gracias al apoyo del señor gobernador del Estado, del licenciado Héctor Astudillo Flores, en coordinación con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial del Estado, y desde luego que nuestro país se ha ido adaptando a las democracias modernas. Entonces, el día de hoy estaremos participando, asistiendo en esta importante conferencia. Dentro del marco de los festejos del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, a través del gobierno federal, los gobiernos de los estados, están llevando precisamente este tipo de ciclos de conferencias que consideramos son muy importantes. Son muy importantes porque precisamente los avances, las reformas que ha tenido nuestra Constitución Política Federal en los diversos temas en materia de garantías individuales, en su parte orgánica inclusive, y que bueno, desde luego las reformas electorales que históricamente se han dado en nuestro país, se adquieren gran relevancia para todos los mexicanos, adquieren gran relevancia para los guerrerenses. Recordemos que fue precisamente como anteriormente la mujer no tenía derecho al voto, hoy constitucionalmente tiene ese derecho la mujer a elegir sus representantes populares, inclusive a ser electa, ser elegida. Anteriormente no había tal situación, considerado que como país hemos logrado grandes avances en este importante rubro en materia electoral. Ya se prevén aspectos importantes como es precisamente la reelección, por ejemplo, de los alcaldes, de los diputados locales, de los diputados federales que resultarán electos en el 2018, podrán ser electos para el 2021 de acuerdo a estas reformas. En el caso del Estado de Guerrero, pues bueno, ya tenemos temas como es la reelección en alcaldes, en síndicos, regidores, la reelección en los diputados locales, y bueno, sería ahí cuestión de entrar a una situación de un análisis importante sobre esta reforma en materia de reelección, que ya fue aprobada por el Poder Legislativo. Las conferencias fue llevada a cabo en el apoyo del gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, en lo cual los partícipes trataron temas en relación a las elecciones y la actualización en materia de la reforma constitucional.